China ya no está dispuesta a permitir que el país del norte haga lo que quiera en el estrecho de Taiwán así pues el pasado sábado un buque de guerra chino se metió contra un destructor estadounidense y estuvo a punto de chocarlo escuchemos el informe y justamente en aquellos tiempos época de finalización de la segunda guerra mundial se volvía más latente la disconformidad de este conflicto entre los dos gigantes de la economía china y eeuu y que ha tenido un nuevo capítulo en las últimas horas y se va en el estrecho de taiwán en esta zona donde 180 kilómetros separan a china justamente de la isla de taiwán que es un lugar muy sensible zona de conflicto latente se habla de la posibilidad de la guerra de taiwán es aquí donde te mostramos la tensión un buque de guerra chino que casi colisiona contra un destructor de eeuu justamente este destructor de misiles y la fragata canadiense estuvieron cerca de colisionar con un barco chino esto ocurrió en el día de ayer ambas embarcaciones se encontraban navegando por el estrecho de taiwán cuando el destructor chino alcanzó al buque estadounidense por favor cruzó su prueba a 137 metros de distancia una maniobra con la que podría haber provocado una colisión esto informaron o llegó a través de un comunicado del tomando del indo pacífico de eeuu que ha acusado a china de violar las reglas sobre el paso seguro en aguas internacionales un reportero justamente que viajaba en esta fragata montreal que participa en la misión desde el día 25 de mayo en el mar de china meridional y que fue testigo de esta casi colisión desde el ala del puente del barco según su relato un barco de la armada popular de liberación aceleró considerablemente cortó frente a la prueba de uno de los barcos en esta maniobra que uno de los comandantes el capitán paul montfort calificó de no profesional cuando el barco chino alteró su rumbo la fragata canadiense avisó al destructor estadounidense pidiendo a su capitán que se moviera o que habría justamente una colisión y fueron los estadounidenses quienes respondieron pidiendo a los chinos que se mantuvieran alejados del barco pero el destructor americano finalmente tuvo que cambiar el rumbo y reducir la velocidad para evitar un choque repetimos que se da en un contexto geopolítico de conflicto latente si te mostramos las imágenes entonces de este buque de irre chino que casi colisiona contra un destructor de eeuu en ese contexto el portavoz de la casa blanca john kirby criticó a china tildando el comportamiento del país euroasiático de poco profesional y no seguro manifestó que no pasará mucho tiempo en que alguien sea gataño escuchemos sus palabras vamos a quedarnos en los eeuu hay un tema del que hay que prestar mucha atención y seguirlo con detenimiento y que señales episodios de semana hubo otro y hablando de la tensión entre china taiwán y por el de los eeuu el fin de semana trascendió la información sobre un movimiento por parte de las flotas chinas allí en taiwán en las cercanías de la isla que alertó justamente al gobierno de los eeuu por eso hoy a quien estamos viendo en pantalla que es el hombre portavoz del consejo de seguridad nacional de ese país john kirby expresó la preocupación estadounidense por el comportamiento actual dijo kirby no seguro ni profesional de china qué es lo que pasó dijo que al menos avisó la clase la casa blanca que china no tomará mucho tiempo antes de que alguien se haga daño tras el incidente durante el fin de semana cerca de taiwán donde un buque militar chino maniobró peligrosamente a escasos metros de un destructor estadounidense esto es lo que alertó la casa blanca sobre la preocupación por lo que definió reitero como un comportamiento no seguro ni profesional de china en las últimas semanas recordemos las fuerzas de ambos países han protagonizado en contronazos tanto en el mar como en el aire y hoy lunes en la marina de los eeuu incluso publica un vídeo que muestra insegura o la insegura interacción según la califica entre el destructor estadounidense y un buque de guerra china en el estrecho de taiwán episodio incidente que se produjo el día sábado en ese contexto hace unas horas el portavoz del ministerio de defensa de china wang wenbin abordó este tema en el que literalmente le dijo a eeuu que china responderá simétricamente las provocaciones del país del norte escuchemos el informe el ministerio de relaciones exteriores de china manifestó que las acciones realizadas por parte de china son necesarias frente a las constantes provocaciones del país del norte y sus aliados detalló que el 3 de junio el destructor de eeuu chung yung y la fragata canadiense montreal cruzaron el estrecho de taiwán creando un incidente de inseguridad el portavoz del ministerio de defensa wang wenbin afirmó que las acciones tomadas por el ejército chino son medidas necesarias para hacer frente a las provocaciones de los países pertinentes y que son completamente razonables legales seguras y profesionales detalló en una conferencia de prensa regular un reportero le hizo una pregunta al portavoz le manifestó que los oficiales militares estadounidenses dijeron que un buque de guerra chino se acercó a un buque de guerra estadounidense en el estrecho de taiwán de una manera insegura el 3 de junio la distancia entre los dos buques de guerra fue menos de 140 metros cuál es el comentario de china sobre esto le preguntó el vocero del ministerio de defensa de china señaló que el portavoz del comando del ejército popular de liberación de china ya respondió a la pregunta sin embargo wang wenbin recalcó que la verdad es que eeuu está provocando problemas primero y que china se está ocupando de ellos manifestó que china siempre ha respetado la libertad de navegación y sobrevuelo que disfrutan todos los países de conformidad con el derecho internacional y de acuerdo con las leyes y reglamentos detalló que las acciones tomadas por el ejército chino son medidas necesarias para hacer frente a las provocaciones de los países afectados y son completamente razonables legales seguras y profesionales manifestó asimismo que china se opone firmemente a los países involucrados que crean problemas en la región del estrecho de taiwán y salvaguarda resueltamente la soberanía y la seguridad nacionales así como la paz y la estabilidad regionales el portavoz del comando del teatro del este del ejército popular de liberación de china si y jun pronunció un discurso el 3 de junio sobre el paso de buques de guerra estadounidenses y canadienses a través del estrecho de taiwán en el que detalló que el ejército popular organizó fuerzas marítimas y aéreas para monitorear y proteger todo el proceso y lo abordó de acuerdo con las leyes y reglamentos los países involucrados manifestó crean deliberadamente problemas en la región del estrecho de taiwán provocan deliberadamente riesgos socavan maliciosamente la paz y la estabilidad regionales y envían señales equivocadas a las fuerzas de independencia de taiwán detalló asimismo que el ejército popular de liberación mantendrá un alto nivel de alerta en todo momento y tomarán todas las medidas necesarias para responder con determinación a todas las amenazas y provocaciones a su vez que salvaguardarán resueltamente la soberanía y la seguridad nacionales así como la paz y la estabilidad de la región manifestó suscríbete a mi canal para recibir más vídeos